que tal amigos en esta ocasión me encuentro revisando un calentador de la marca willpur que les voy a enseñar aquí la tapa que es este y lo que les quiero enseñar en este como pueden ver aquí tiene tres este tres flamitas bueno tres señales de encendido esto que quiere decir esto nos indica que cuantos quemadores están encendidos cuando está funcionando este calentador nada más es para enseñarles este darles opciones para calentadores cuando quieren comprar uno este me gustó porque tiene tiene bastante como se dice bastante flujo de agua caliente ahorita tengo aquí abierta la regadera y lo tengo apagado nada más es para que enseñarles cómo es que funciona este calentador aquí ya encendió ahí en esta posición como lo indican la tapa tengo dos los quemadores encendidos les voy a enseñar aquí está posición de en medio dos quemadores primera posición un solo quemador si alcanzan a ver no se vea hacia allá y es acá en flama entonces vamos a abrir los dos ahí está tenemos dos quemadores y hacia este lado cuando lo muevo otra vez hacia el otro lado tres quemadores ok y esto en que nos beneficia nos beneficia en el aspecto de que cuando nos requerimos bastante agua caliente podemos utilizar los tres quemadores al mismo tiempo o nada más podemos usar este uno ok se me hace una buena opción para aquellos personas que han comprado calentadores y no les han funcionado yo siempre recomiendo calentadores grandes para que te den el servicio que necesitas porque por lo general compramos el pequeñito pensando que nos va a dar toda la potencia que necesitamos y hay gente que me gusta bañarse con agua realmente caliente ahí tengo tres quemadores y tengo 60 grados vamos a bajarlo a 2 lo que va bajando ahí con los dos quemadores ya está disminuyendo la el calor del agua la temperatura más bien estamos a 50 más o menos vamos a llegar como a a 50 o 49 grados se quedó ahorita en ok con dos quemadores vamos a bajar uno más vamos a ver cuánto llega con un solo quemador a recordar este es calentador está conectado a gas natural de hecho este calentador es para gas natural así como lo ven funcionando ahorita estamos usando ese tipo de gas que ya casi terminamos el único detallito con este es este botón citó el único detalle sería este botón de aquí el control que si se llega a dañar este o a veces no llega a quedar bien presionado y también llega a dar un poco de lata pero deben de tener cuidado con eso ok bueno ahí está les digo con un solo quemador llegamos a 38 lo voy a dejar en dos quemadores porque así es como lo están utilizando ya que este quemador también es para dos o tres servicios por eso también es bastante grande ok vamos a dejar solo con dos este con dos quemadores bueno amigos espero que les guste esto así que nada más para dar una chica rápido si tiene aquí un sensor de este de temperatura este es el que nos detecta la temperatura a la salida para proteger al equipo tenemos otro sensor que está por acá que es el que nos va a dar al display que es el que nos indica la temperatura tenemos un sensor de temperatura tenemos un sensor acá arriba para proteger igualmente nuestro calentador de altas temperaturas ok ahí está electroválvula nuestro control de encendido sería este de aquí así es como va cableado o sea porque hay algunos amigos que me preguntan oye ya lo de salvo de acuerdo como van los cables más o menos aquí está la imagen es realmente muy sencillo el sistema de este aquí está su portapilas su sensor de flujo ok bueno por el momento es todo espero que esto les sirva y les ayude a escoger un calentador nos vemos hasta la próxima bye